La Universidad de Guadalajara recuperó durante el primer año de gestión del rector general Tonatiubrobo Padilla el balance presupuestal con las aportaciones completas del gobierno federal y estatal y siguen pendiente por resolver problemáticas y rezagos académicos al interior de la institución educativa. A las 12 horas de este martes, el rector general de la máxima casa de estudios en la entidad rindió un informe de actividades que describió como autocrítico, en el que se daría a conocer los avances y pendientes de la Universidad de Guadalajara. A través de un mensaje y un par de videos, el rector dio a conocer sus resultados en más de una hora. Bravo Padilla indicó que a comparación del 2013, este año, la ODG recuperó el balance presupuestal del gobierno federal, por lo que presumió que el año en curso será el primero en el que la institución trabaje sin déficit. La aportación federal inicial suma poco más de 547 millones de pesos y la parte estatal asciende a 161 millones, por lo cual, por fin este año, se vuelve a recuperar apenas el balance presupuestal. Después de varios años, este será el primer ejercicio sin déficit. Los pendientes para el 2014 de la Universidad de Guadalajara son el crecer de manera ordenada la matrícula, la apertura de nuevas carreras, actualización de planes de estudio, enseñanza de un segundo idioma, volver más pertinente a la investigación, orientándola a necesidades económicas y sociales y avance en cualificación del posgrado. Durante el mensaje, se destacó el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030, que cuenta con seis ejes temáticos, 17 objetivos, 82 estrategias y 46 indicadores. Contamos con un nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030, Construyendo el Futuro, que consta de seis ejes temáticos clave para el desarrollo de nuestra institución en los próximos años. El Plan es un documento de carácter estratégico con 17 objetivos, 82 estrategias, 46 indicadores, tanto de primera como de segunda generación. En seis meses más, la Universidad tendrá listos los planes y programas para el nivel medio superior, el pregrado y el posgrado, así como para cada una de las funciones sustantivas, lo cual permitirá la actualización de los planes de desarrollo de las distintas entidades de la red universitaria. Además, se destacó que por la violencia en el país, han disminuido la llegada de académicos y estudiantes a la Universidad de Guadalajara. Con imágenes de Carlos Mendoza, para Milenio Noticias, Arturo Ramírez Gallo.